Hola, buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Bueno chicas, chicas, chicos, chicas, que me leo. Hoy vamos a abrir, bueno ya lo tengo abierto en verdad, pero hoy voy a enseñar una cosa que me trajo el correo y me hace mucha, mucha, mucha ilusión porque de una personita que yo quiero un montón, que gracias a YouTube la he conocido y que gracias a un grupo también la he conocido. Entonces bueno, es un acúmulo de cosas y unos sentimientos muy bonitos y es Maribel, ¿vale? Una amiga, para mí es una amiga y una persona que me da muchísimo, muchísimo apoyo todos los días y de verdad, millones, millones de gracias. Y bueno, si queréis ver que me ha enviado, que yo cuando, a ver cómo lo explico, cuando lo abrí, lo abrí con ella, ¿vale? Me llegó el paquete y yo corriendo le hice una videollamada y le dije, ¡Tía, mira! Y ella súper emocionada y entonces lo estuve abriendo con ella y estaba atacada, atacada del nervio y que, ¡guau! Es un sentimiento que de verdad que no sabría explicaros, pero es súper bonito y que una persona que nunca no hemos visto en persona, sino simplemente por videollamada y eso, para mí es una persona muy importante en mi vida, como ya os he dicho, y es una persona que yo sé que nunca se irá de mi vida porque es una persona que me aporta muchas cosas buenas y nada malo y eso es muy bonito. Aunque, si queréis saber lo que hay en esta cajita de aquí que tengo por aquí, esperaros, pero primero, antes de todo, voy a presentarme. Estoy está nerviosa, de verdad. Voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y bueno, si queréis bichear y todas esas cosas, yo sigo estando nerviosa. Esperaros por aquí. ¡Comenzamos! Bueno, la caja es enorme, ¿vale? Y hay como muchísimas, muchísimas cosas. Es que de verdad, no sé cómo lo empaque todo. Es que una artista. Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Para que no me se caiga nada porque yo soy muy torpe y encima que soy todavía nerviosa. Y de verdad, estoy atacadita de los nervios. Y me voy a poner el micrófono más para acá porque se ha ido a tomar por culé. Uy, perdón. A tomar viento fresco. Y nada, voy a empezar porque, bueno, de verdad, estoy alucinando porque es que... Es que me pongo nerviosa, chiquilla. Y estoy muy emotiva. Bueno, lo primero que me envió... Bueno, todo me lo envió ella, ¿vale? Para eso, para que sepáis. Bueno, lo primero que me envió son las gasas de... Son gasas compresas no tejido, no te... Uy, no tejido. Del Mercadona que trae 100 unidades. Y esto me va a venir súper bien. Yo nunca la encuentro en mi Mercadona. No sé si es que en mi Mercadona no existe o se lo llevan por palé. No lo sé. Pero ella me lo mandó. Y yo estoy muy emocionada porque sé lo que voy a hacer con esto. Ya os contaré un poquito más adelante porque estoy probando una máquina que es un clon, ¿vale? O bueno, un dupe. Un clon que se asemeja a un foreo, el UFU. Creo que recordad que se llama UFU UFA UFU. Creo que se llama UFU y es un clon. Y bueno, con esto pues estoy haciendo cositas. Voy a hacer cositas con eso para mi tratamiento facial. Aunque ya os contaré que sí me funciona y ya de eso. Pero yo estoy muy emocionada. Lo siguiente que me mandó, que bueno, esto lo sabía porque no lo cogió a Rosy y a mí, ¿vale? Y yo estoy a Lucy flipando en color Richie, ¿vale? Todo en general, pero esto yo cuando lo abrí y fue como, what the fuck, es tuave. Y son las Blender Buff o Blende... 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 Fufu... Ful... No lo sé, ¿cómo se dice? De Tata Beauty. Esto... Esto, mira, qué pedazo. Bueno, trae dos flipas en colores. Trae dos. Voy a poneros aquí. Esta que es más chiquitita, que es en forma de corazón, es... Ella lo sacó... Bueno, Tati Beauty, ¿vale? Sacó su línea de maquillaje, sacó una paleta que es preciosísima. Y no sé si sacó algo más. Y sacó estas borlas de aquí, que ella las utiliza pues para los polvos, para la base, para el corrector, todo, todo lo que sea, pues producto de rostro. Y bueno, eh... Y mirad, son estas dos aquí, la pequeña y la grande. La grande es enorme, mirad mi cara, ¿vale? Es como toda mi cara. Yo emocionada. Y la pequeña me gustó muchísimo pues para estas zonas de aquí. Yo cuando maquillo a alguien, eso me gustan las borlas, porque yo lo que hago es ponérmelo y voy a ponérmelo así o algo así para no tocar los dedos míos con su piel y que no se queden cercos ni nada. Y eso también me va a venir genial. Y bueno, sobre todo lo voy a utilizar para mí. Me encanta. Es que son súper, súper suaves. Lo siguiente que me mandó fue estas toallitas de aquí de Día de Hermina. Y bueno, os cuento un poco porque os vais a reír. Yo tengo la manía de tener siempre reposiciones de cosas que me gusten o de cosas que yo sé que voy a gastar un montón. Y antes de que nos confinaran otra vez y tal, pues yo cogí como cuatro, cinco, no sé, un montón de toallitas desmaquillantes. Y yo he estado buscando también esta porque cuando muchas veces grabo muchos vídeos y eso, gastar tantos discos desmaquillantes pues me da cosas. Y los que yo tengo reutilizables pues los gasto en un solo maquillaje. Y muchas veces grabo más de un maquillaje al día, el rostro y todo. Y muchas veces pues las toallitas de Día de Hermina me sirven para eso. Pero no la encontré, ya llevaba muchos años de que no la encontré. Y ya me la he comprado y es hidratante. Y yo encantada de la vida y es que me fruta. Yo tengo un kilo de toallitas desmaquillantes. Hacerme caso porque yo utilizo un montón para los swatches. De verdad, gasto paquete por semana. No tanto, pero más o menos. Lo siguiente que tenemos por aquí es un producto que yo he tenido muchísimas ganas porque yo solo vi a Rosy del canal Secreto Rosa. ¿Vale? Y ella también pues también. Y no lo recomendó y yo aquí no lo encontraba ni en tienda física, ni en tienda online, ni nada. Y ella sí que lo encontró. Y yo súper emocionada porque bueno, es un serum. Bueno, es un aceite, mejor dicho, anti-edad, aceite oil. Y bueno, os voy a enseñar cómo es porque me gusta un montón. Lo podéis utilizar tanto para el rostro como para el cuero cabelludo, es decir, para las puntas y eso. Y ella dice que es una fantasía y yo la verdad que particularmente quiero. Quiero probarlo ya. Bueno, en verdad ya lo he probado. Lo he probado solamente un día. Y la cara me la deja espectacular. Pero bueno, como quería grabar el vídeo y eso. Pero mira, es súper, súper, súper líquido. Y huele súper, súper bien. Me encanta como natural. No sé cómo explicaros. Y la verdad que me gusta un montón. Lo siguiente que saco es esto de aquí. Ella es que, de verdad, cada detalle, cada cosa, de verdad, es que me meo con ella. Es que, de verdad, es que yo no sé cómo le voy a dar la gracia. Porque es que siempre se acuerda de nosotras y es que me encanta. Voy a sacarlo por aquí. Y son estas cositas de aquí que es para hacer peinado y hacer cosas. Y quiero mirar tutoriales o algo para ir haciendo cosas. Porque quiero tener algo en mi pelo más gracioso. No sé, una coeta, un moño y todas esas cosas. Y encima tengo ahora los pelos greñuos. No sé por qué, la verdad. Bueno, yo en verdad lo tengo tipo leona, pero no peinada, ¿vale? Pues yo tengo así en el pelo. Y claro, pues esto. Y a mí me hace mucha ilusión porque aquí, ¿vale? Viene peinados que me puedo hacer y me encantan todos, ¿vale? Me flipan todos. Tanto el de por aquí, el de unas trencitas por aquí, el de... Me encanta. Me encanta todos. Lo siguiente que saco por aquí, esto me hace mucha ilusión. Bueno, todo me hace mucha ilusión y yo que a todo le digo, me hace mucha ilusión. Pero es que de verdad, todo me hace muchísima ilusión. Y más viniendo pues desde ella que, joe, que de verdad, que es que no sé cómo, de verdad. Dale las mil gracias. Y es de la marca Lovely, es un iluminador y es... Madre mía. Bueno, me tiré como tres horas para abrirlo porque no sabía abrirlo. Si era para arriba, para abajo, si era abriéndolo así y chiquilla es abriéndolo así, ¿vale? Tiene su especie de goletero y yo a ella le dije... ¡Oh, qué bonito! De verdad, es que es muy bonito. Es un poquito oscurito, ¿vale? Pero a medida que lo vas integrando con el dedo y eso, como que se va difuminando con tu piel y queda muy bonito. Y luego, como sombra de ojo, esto es una fantasía. Y lo he probado de las dos maneras y me flipas de las dos maneras. ¿Con qué? Es un iluminador que le voy a dar mucho, mucho, mucho uso. Y yo muy contenta. Lo siguiente que tenemos por aquí es estos bastoncillos de aquí, que es de la marca Amoy. Y me pareció súper curioso porque, bueno, os cuento un poco. Lo voy a abrir, trae... Bueno, no sé cuántos trae, la verdad. No sé cuántos trae, pero bueno, trae un montón. Y os voy a sacar uno y os voy a contar porque no las quiero liar pardas porque soy un aliante. Bueno, este bastoncillo tiene por el medio producto, ¿vale? Un desmaquillante y por aquí lo abrí y hace clas. Y sale por aquí el producto y es para, por ejemplo, limpiaros cuando estáis haciendo el rabillo y lo queréis más recto o para las cejas y tal. O para cualquier cosa, alguna mancha que tengáis que habéis hecho, por ejemplo, con el rimel que suele pasar mucho, pues lo pasáis y luego paséis la... Para todas esas cosas va súper, súper bien. Y entonces yo aluciné, de verdad, aluciné porque... ¿What? Tengo bastoncillos de estos para dar y regalar. ¡Yujú! Y yo súper emocionada, de verdad. Es que... ¡Wow! ¡Qué emoción! Me encanta, me encanta, me encanta. Y esto lo voy a utilizar yo muchísimo porque para el rabillo y eso me flipa. Pero también os digo una cosa que me da pena utilizarlo porque... ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Lo siguiente que me mandó... ¡What the fuck! ¡Woo! Son estos correctores de aquí de Rude. Yo tengo varios correctores de Rude. Y bueno, son súper buenos. Yo he escuchado muy buenas críticas de ellos. Son súper buenos. Y... ¿Qué se hubiera acordado? ¡Ay! Que de verdad, es que me emociono. Es que... ¡Ah! Y este es el light y el cram. El light como más clarito y el cram es también clarito pero con un subtono anaranjado, ¿vale? Entonces tengo ya más correctores que iremos probando por aquí por el canal también y me encanta. Si tenéis alguna de estas cositas, comentadme en qué tal os va y eso porque me hace mucha ilusión. De verdad, millones de gracias. Lo siguiente que os saco por aquí es una máscara de pestañas de la marca Chanel. Yo de verdad, de la marca Chanel no he probado nada, creo recordar. Y es esta de aquí. Y tiene el gupillón. Yo ya vi el gupillón, ¿vale? Pero no los quiero abrir y tal. Pero tiene un gupillón que me gusta bastante y que los quiero probar. Y ya os haré un videíto pues probando mini tallas o probando cositas así en random o algo. Dejarme en comentarios si queréis que lo pruebe esa máscara de Chanel. Lo siguiente me mandó como muchísimas, muchísimas, muchísimas de estas. Pero no os podéis echar una idea. Es que hay muchísimas. Ahora luego cuando termine de sacar todo os lo enseñaré. Y estas toallitas, ¿vale? Contiene 10 algodones impregnados con tónico desmaquillante. Y dice que dura 15 días abiertos, ¿vale? Entonces, vosotros lo que hacéis, porque ya me lo ha explicado, ¿vale? Vosotros lo que hacéis es abrirla, ¿vale? Cogéis una y lo impregnáis de, por ejemplo, de un poquito de agua o, imagínate, de bifásico, de lo que queráis, ¿vale? Y os lo aplicáis. Y vienen secas, ¿vale? Pero sí que contiene tónico, ¿vale? Que contiene tónico. Entonces, si lo mojáis un poquito y lo pasáis, yo creo que va genial. Y también esto para el bufo ese que yo os digo. Creo que me va a venir también muy, muy bien. Lo siguiente que me regaló, yo flipé porque este es uno de los labiales que me encanta y lo he perdido. No sé dónde está, lo tengo que volver a buscar. Y es este labial de aquí, de la marca Sephora. Y es el 01, el rojo. Y de verdad, estos labiales me flipan un montón. Me parecen que tienen una muy buena calidad. Yo tengo los labios resecos y de verdad, este de aquí, ¿vale? De verdad, estos no me secan para nada. Me flipan, me duran un montón. Y es que de verdad, millones, millones, millones de gracias. Porque yo no encontraba ya el mío y ya tengo uno aquí. Voy a buscarlo, si no ya lo abriré y ya lo volveré a utilizar. Lo siguiente que también me regaló fue este lápiz de aquí, de la marca Technic. Yo estaba buscándolo hace muchísimo tiempo y bueno, el otro día ya lo probé. Es verdad que es una tonalidad que se asemeja un poquito a mis cejas, pero yo lo combino con el mío. Es decir, coge este y el mío y se queda como una tonalidad intermedia. Yo es que tengo las cejas muy, muy negras, pero particularmente a mí me gusta bastante. Tiene una mina súper, súper fina y esta sería la tonalidad, para que lo veáis. Y es el tono creo que más oscuro, es el Brunette. Y de verdad, estos tipos de lápices me encantan. Y de verdad, millones, millones de gracias. Lo siguiente que tenemos por aquí me hace mucha ilusión. Es el corrector, el camuflaje de Essence. Es el hidratante y me flipa un montón. Ya sabéis cómo adoro yo este corrector. Lo tengo súper gastado y lo estoy rebañando. Y yo cuando lo vi, de verdad, me hizo extremadamente ilusión. Porque es como que, joder, te acuerdas de mí. Y encima es una cosa que me gusta un montón. Y no sé, es que me hizo mucha, mucha ilusión, ya os digo. Y de verdad, ya tengo ganas de estrenarlo y de ya ponérmelo. Porque el mío ya está ultramente agotado. Luego de Mercadona me envió bastantes cosas. Y a mí Mercadona son unos productos que me gustan bastante. Pero es verdad que ya llevaba tiempo de no comprar nada de Mercadona, ¿vale? Y es de la colección Bombón. Y son dos delineadores con sus respectivos labiales. Os voy a enseñar por si acaso lo podéis encontrar o lo que sea. Que creo que sí lo podéis encontrar. Y bueno, este es como un color más frambuesa. Y este es un color más rojizo. Y son cremosos, ¿o no? Lo siguiente. Mirad, son estos dos. El frambuesa y el más rojizo. Y de verdad, me he flipado un montón. Y es que de verdad, ¡oh! Ilusionada. Ilusionada que estoy. Y luego también de la marca Mercadona. Me he cogido de esta colección de aquí. Que es Contra el Agua, ¿vale? Este lápiz es maravilloso. Todavía podéis encontrar esta colección en Mercadona. O lo voy a poner por aquí la fotillo. Porque ayer fui... Bueno, el otro día fui al Mercadona. Y vi y hice una foto. Y es esta tonalidad de Askin. Me flipó un montón. Mira a ver si tiene algún nombre o algo. Pone número 302. Perfilador de ojos Beauty Ages. Y es Contra el Agua. El otro día lo probé, ¿vale? Y le estuve dando, dando, dando. Y costó un montón quitarlo. Entonces, eso significa que para la línea del agua. Creo que va a venir súper, súper bien. ¡YES! Luego también me he cogido los dos labiales. Como ya os he dicho. Que es que me encanta. Y es un imantado, mira. Y es el número 01 y 02. Y es de la colección también Bombón. Y os voy a enseñar. Es que son súper bonitos y súper cremosos. Y a mí particularmente me gustan bastante. Voy a poner por aquí las de estas. Y os voy a enseñar. El número 1 y el número 2. Y me flipan un montón. Son súper cremosos. Me encantan. Y bueno, bueno. El otro día me puse este en la parte de abajo. O en la parte de arriba, no recuerdo. Y este rojizo en la parte de abajo de arriba. Y luego me hizo así. Oye, sale un color monísimo que me encantó. Mira. Son estos dos de aquí. Que es que me flipan. Tiene una textura súper, súper buena. Súper sedosa. Y es que de verdad. Y huelen a dulcitos. Oh, qué maravilla. Cómo huele. Lo siguiente que me mandó fue esta paletita de aquí. Que es la que me faltaba de todas. En la baré Atch. El Uncover. Y mirad qué paleta más chulada de aquí. Me encantan estas paletas. Son súper chiquititas y son súper pigmentadas. Yo ya probé una de ellas y es que me flipa. Y ya tengo muchísimas ganas de probar esta. Y es que qué ilusión. De verdad me hace muchísima, muchísima ilusión. Y de verdad que muchas, muchas gracias. Por aquí saco otra paleta que es que también me hace muchísima ilusión. Es de la marca Weibo. Esta de aquí. Y es la de Annabelle. Es con una Instagramer o una YouTuber. No sé muy bien. ¿Vale? Y es esta de aquí. Y tiene colores muy, muy chulos. Que ya tengo unas ganas enormes, pero enormes de utilizarlas. Y mirad. A ver qué no quiero que os refleje. Mirad qué chulada. Trae morados, negro, rojizos. Estos de aquí y estos dos marrones de aquí. Me parece una paleta muy chula. Que también os cuento que si lo podéis cambiar, ¿vale? Estos productos. Podéis poner otras cosas. Si queréis llevar, por ejemplo, dos cuadrados y dos de, por ejemplo, un iluminador y un colorete. O lo que sea. Mirad para que veáis todos los de estos que hay. Ay, que me se descoyunta. Todos los que me han enviado. De verdad. Es que sí ha pasado 50.000 pueblos. De verdad. Y es que de verdad. Hay un montón. Que oh my goodness. Luego también lo siguiente de Mercadona. Es esto de aquí. Es el Rimmel. Y es que es el Rimmel marrón. Que hay mucha gente que lo recomienda y eso. Y ella nos dijo. Wow, lo he probado y me encanta. No sé qué. Y que nos iba a mandar. Y yo súper ilusionada. Porque de verdad. Yo había probado el negro. Y la verdad que el negro me gusta bastante. Y el marrón. Joder. Para hacer un look muy natural. Y que no llevéis las pestañas muy marcadas. Si no queréis. Este yo creo que iría muy bien. En plan muy marcada de negro. Si no más marrón, más natural. Pero dicen que hace unas pestañacas impresionantes. Con que ya lo probaremos si queréis que lo probemos. De todas formas yo lo voy a probar. Y de verdad. ¡Qué ilusión! Lo siguiente que saco por aquí. Es esto de aquí. Y es un gupillón. ¿Vale? Que es para fijar las pestañas. Y es totalmente blanco. Transparente. ¿Vale? Y a mí me hace mucha ilusión. Porque yo tenía muchísimas ganas de probarlo. Y ella me dijo. No te lo cojas. Porque te lo voy a coger yo. Porque te lo quiero enviar. Y eso. Y a mí me hizo muchísima ilusión. Y tengo muchísimas ganas de probarlo. Nada más que termine el que yo tengo de ese. Creo que lo voy a abrir hasta antes. Porque de verdad. Tengo todas las ansias. Viva. Lo siguiente me hizo súper súper ilusión. Porque. ¡Wow! Me encanta. Si me conocéis de hace tiempo. Me encanta hacerme delineado. Me encanta tener un rabillo. Y me encanta ton. Y mirad. Es. Un producto típico. Marroquí. Yo tengo amigas marroquí. Y bueno. Y ellas también me la habían recomendado hace tiempo. Pero nunca lo encontraba. Y ella. Pues me lo. Me lo regaló. Por cierto. Ahora me he dado cuenta. Que viene esta varilla de aquí. Que es para. Coger el producto. Y. Hacerte. Rakatá. Rakatá. Y te haces el delineado. ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Me encanta! Que no había visto que tenía un palillo aquí. Mirad. Es un tarrito muy chiquitito. Pero con muy poquita cantidad. Es justo innecesario. Y dice que es negro. 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 Negro como la bojama. La siguiente que tenemos por aquí. Es esto de aquí. Y yo. Ya lo he utilizado. Como no. Un cal. Y es. Un lip gloss. Pero es como. Un hidratante. Labial. Es de pindá. Y es que es. Es que es un aceite. ¿Vale? Yo ya lo he probado. Es un aceite. Que una vez que tú lo aplicas. Lo que haces también. Es como. Ponerte el labio un poquito rosita. A ver si lo podéis apreciar ahí. Como un poquito rosita. Te deja unos labios rositas. Y me encanta un montón. Y a medida que van pasando como el tiempo. Es como una especie de tinte. Pero. Te hidrata muchísimo el labio. Y esto me gusta un montón. Porque yo me lo pongo por las noches. Y. Os tengo que decir. Que estoy viendo los resultados. De que no tengo tan 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 reseco el labio. Lo tengo reseco. Pero no lo tengo tan 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 reseco. Y de verdad. Esto me está gustando. Y cada minuto que pasa. Es más rosáceo. Y de verdad. Esto es una maravilla. Oh my goodness. Y luego por último. Otimísimo. Pero no menos importante. Que me hace también mucha ilusión. Es esta máscara de aquí. La Lash. De Maybelline. La Lash. La Falsis Lash Máscara. Es esta de aquí. Que oh my goodness. He escuchado tan buenas críticas. Y nunca me atrevía de cogérmela ni nada. Y me hace muchísima ilusión. Con que. Está por aquí. Gracias. Y ya está. Pero deciros que. Que eso. Que yo he flipado en colores. De verdad. Es que estoy. De verdad. Os lo digo de verdad. Ya he llevado unos cuantos días el paquete. Ya he probado cosas como ya os he dicho. Pero todavía estoy en shock. Porque de verdad. Sentir a alguien que. Que nunca lo habéis visto. No habéis tenido contacto. Y decir. De abrazar. De yo que sé. Pero. Es como que estamos 24. 7. Ahí. Que siempre nos estamos apoyando. Que siempre estamos ahí. Y de verdad. Decirle. Decirte mejor dicho. Que millones de gracias. Por estar ahí conmigo. Por. Cuando estoy mal. Apoyarme. Cuando estoy mal. También. Subirme el ánimo. Recomendarme. Recomendarme en plan. Son cosas que. Que me beneficia. Que no me. Que me va a sumar. Que no me va a restar. Y de verdad. Es una persona maravillosa. Bueno. Eres una persona maravillosa. Y que de verdad. Que muchísimas. Muchísimas gracias. Por todo tu cariño. Todo tu amor. Que te quiero un montón. Y que te has pasado un huevo y medio. Mary. Un besito. Y muchísimas. Muchísimas gracias. Loki. Y nada. Que espero que os haya gustado muchísimo. Este vídeo. Para mí. Es una cosa muy sentimental. Es muy personal. Pero. Quería hacerlo. Era como. Expresar también. Y. Y joe. Y que. No sé. No sé cómo explicaros. ¿Vale? Pero de verdad. Que. Que estoy alucinando. Que. Que estoy en shock. Que todavía estoy en shock. Mary. Mary. Que todavía estoy en shock. Y nada. Que no me voy a enrollar más. Que de verdad. Que ya. Te lo he dicho. Pero te lo voy a decir todos los días. Que. Millones de gracias. Millones de gracias. Por estar a mi lado. Y. De verdad. Es que una persona. Maravillosa. Y que nada. Chiquillos. Chiquilla. Que muchísimos besitos. Desde aquí. Que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que si es así. Dale deditos para arriba. Que. Si habéis conocido a alguna persona. Así. A través de internet. Y. Y. Tenéis esos sentimientos. Tan bonitos. Hacéis a esa persona. Decídlo. Porque. Es muy bonito. La vida. Son dos días. No sabéis. Lo que va a pasar. De aquí. A. Un día. Un mes. Un año. Dos años. Y. Contra más le digáis. A esa persona especial. Para vosotros. Que. Gracias. Que. Animarle. Y que. Cuando. Tener esa conexión. Tan bonita. De verdad. Es muy muy importante. Sobre todo para mí. Y. Que de verdad. Que. Que me emociono. Que me emociono muchísimo. Porque. De verdad. Aquí. Aquí en YouTube. Se ve una parte de tu vida. Bueno. Lo que tú quieras mostrar. Pero. De verdad. No sabéis. Todo. Lo que me ha ayudado ella. Y es que es brutal. De verdad. Bueno. Ya nada. Chiquillos. Chiquillas. Que espero que os haya gustado muchísimo. Este videíto. Que si es así. Dale deditos para arriba. Si no estáis suscritos al canal. Os podéis suscribir. Por los doncillos. Es tan bonito. Y tan gracioso. De aquí abajito. Porque es totalmente gratuito. Y de verdad. Meri. Muchísimas. Muchísimas gracias. Maribel. Y. Que da. De verdad. Que. Que estoy muy emocionada. Y que estoy extincho. Chao.